En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la luz de nosotros, pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de la perplejidad. Uno se siente perplejo cuando no sabe qué pensar. Y la perplejidad a la que estamos haciendo referencia aquí, es al desconcierto que muchas veces uno experimenta en la dificultad de transmitir la fe, los valores, nuestras costumbres, nuestros tesoros a las siguientes generaciones. Esta dificultad se siente con mayor fuerza en las distintas comunidades locales, y la persona que quizás más la sufre, es el superior o la superiora. Es la persona que muchas veces detecta que la comunidad está dividida, está fracturada, la comunidad está tensa, y estas dificultades que se dan un poco en todas partes tienen unos agravantes en nuestro tiempo. Esos agravantes, esas complicaciones, las vamos a analizar con mayor detalle en sus raíces en las siguientes predicaciones. Tenemos que comentar sobre cuáles son esas raíces. Pero antes de analizar las posibles causas que agravan la situación de conflicto generacional, o como le queramos llamar, conviene que revisemos nuestro propio corazón. Porque muchas veces nos encontramos en una postura que trata de esquivar la responsabilidad. Para analizar este tema, para mirar las respuestas insuficientes de los superiores, porque ese es el título que le podemos dar a esta charla, respuestas insuficientes de los superiores o de los pastores, conviene hacer un recorrido bíblico. Y resulta que los superiores que se sienten descontentos con su cargo, o los que se sienten demasiado oprimidos, los que se sienten recargados por su oficio, les tengo una buena noticia, están en muy buena compañía. Porque en la Biblia hay cantidad de personas que reniegan, y que se quejan, y que están descontentas. Y hay buenas razones para eso. Es decir, en esto también tenemos que ser profundamente humanos. Estaba revisando ahora, hace unos minutos, estaba revisando unos apuntes míos sobre la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Y una de las cosas que él dice es, necesitamos espacios que sirvan de descanso y de motivación para la gente que está en la evangelización. Por supuesto que uno de esos espacios existenciales de descanso es precisamente un retiro espiritual. El hecho de poder tener unos días con un horario descansado, con largos ratos de silencio, con un poco de caminar, de orar, de reflexionar, eso nos ayuda a rehacernos. Pero es importante esa anotación del Papa, porque nos hace ver que efectivamente no somos de piedra, no somos de bronce. Nos agotamos, se nos acaban nuestros recursos interiores, y esto es comprensible. Es decir, si tenemos que predicar la misericordia a otras personas, la misericordia tiene que empezar también por nosotros mismos. O sea, te invito a que tomes una actitud compasiva hacia tu propia situación. Te invito a que descubras que la tarea es muy difícil, y que por consiguiente resulta extenuante, y en más de una ocasión se cumple lo que le dijo el Señor al profeta Elías. El camino es superior a tus fuerzas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es natural, es normal que sintamos de vez en cuando, nos sintamos agobiados, nos sintamos abrumados. No se puede ser obispo y estar por la vida como si uno se la pasara de paseo en fiesta y de fiesta en picnic, y compartamos y gocemos. Sí, habrá momentos felices para un obispo, pero un obispo tendrá que palpar las heridas de la iglesia y tendrá que sufrirlas. Lo mismo le va a suceder al sacerdote. Si un sacerdote es sensible a la realidad de la gente, necesariamente tiene que participar del peso de la cruz de Cristo. Dice San Pablo en el capítulo primero de la Carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y dice también, refiriéndose a su labor de apóstol, que sobre él pesa la preocupación por todas las comunidades. Él utiliza la palabra iglesias, la preocupación por todas las iglesias. O sea que evidentemente, el servicio a la causa de Dios es magno, es colosal, es abrumador. Y es natural entonces que nosotros experimentemos, por lo menos de tanto en tanto, sintamos que la tarea nos rebasa. Lo que vamos a hacer en esta predicación, no es de ninguna manera una especie de regaño para que salgamos todos de aquí con complejo de culpa. Pero tampoco sirve lo contrario. Tampoco sirve taparnos todos con la cobija de la mediocridad y decir, como la tarea es tan difícil, pues entonces, entonces pues no hay mucho que hacer. Al contrario, sí hay mucho que hacer. Entendemos que es una obra de la gracia de Dios, pero entendemos también que nosotros podemos disponernos para esa gracia y podemos acogerla. Y como dice Santo Tomás de Aquino, nuestra voluntad reformada por la gracia puede cooperar con la gracia. Es una de las enseñanzas fundamentales de Santo Tomás en este tema. Nuestra voluntad reformada, sanada por la gracia, puede cooperar con la gracia. He puesto en el tablero tres palabras al principio que ayudan a capturar qué es lo realmente difícil de la labor de los superiores, los formadores y los evangelizadores. Porque de las cosas interesantes que vimos en nuestra charla anterior es que esas tareas se parecen mucho. ¿Qué es un evangelizador? Es un formador. Es un formador de santidad en los laicos. A ver, una hermana que está al frente de un colegio, ¿qué es? Es una evangelizadora. ¿Y qué le toca hacer? Pues predicar el camino de la santidad a unas chiquitas. O bueno, chiquitos y chiquitas. Eso es lo que le corresponde. O sea que la labor del que está en el campo de batalla, por decirlo así, no es tan distinta de la labor de la hermanita que está en un noviciado. Porque ¿qué es lo que se busca en el noviciado? Lo mismo. Inculcar el camino de la santidad, solo que ahora la población es distinta. Ahora se trata de unas jóvenes que han tomado una opción de vida y que hay que ayudarles a perfeccionar esa opción según las tradiciones y las riquezas espirituales de la comunidad. Entonces, superiores, formadores, evangelizadores, no tenemos labores tan distintas. Yo no soy ni he sido maestro de novicios. Lo más cercano que he tenido es colaborador, que nosotros llamamos socio del maestro de novicios. Bueno, yo no he sido maestro de novicios, pero yo interpreto, yo quiero vivir cada retiro, cada conferencia, cada predicación, con el mismo ánimo de quien quiere formar en la santidad a las personas que puedan escucharle. De eso es de lo que se trata. En eso estamos todos. Bueno, ¿por qué es pesada esta labor? ¿Por qué es difícil? Ahí hay tres palabras que hemos puesto. Peso, persecución, ingratitud. Se nota en personajes, que luego los vamos a mencionar, ahí puse unos pocos para acordarme y para que todos nos acordemos. Pero se nota en personajes, acuérdate Moisés. Moisés que llega un momento en el que le dice a Dios, ¿y fue que yo engendré a toda esta gente? Se ve que no puede más. Y el suegro le da consejos administrativos a Moisés. Le dice, mira, te estás matando tú y estás acabando con el pueblo. Tienes que nombrar unos 70 que te ayuden en la tarea de juzgar. Porque resulta que Moisés se sentaba de la mañana a la noche, se sentaba a escuchar los casos. Y él era el que juzgaba. Esa palabra juez es bien interesante en el Antiguo Testamento. Porque el juez es al mismo tiempo el maestro, es el profeta, es el formador, podríamos decir. El papel de los llamados jueces es buscar que el camino de Dios se realice en esta tierra. Es ajustar la realidad de esta tierra a la realidad del cielo. Como decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Decimos que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces los jueces en Israel, incluyendo ya la labor que tenía Moisés, era una labor de ajustar, de llevar lo que se vive en esta tierra a la proximidad de lo que se vive en el cielo. Bueno, ¿y qué le pasaba entonces a Moisés? Que Moisés siente que eso es muy pesado, porque a él le llegaban todas las disputas, todas las riñas, todas las dificultades, todas las inquietudes. La labor del superior es pesada. Estuve en la cena de despedida de actividades académicas y administrativas de la Universidad de Santo Tomás, en mi calidad de miembro del Consejo de Fundadores. El Padre Rector, el Padre Carlos Mario, hizo una pequeña alocución, un pequeño discurso, muy lleno de contenido, como todo lo que él ofrece, y una de las cosas que él hablaba era sobre este tema, el tema del poder, y decía, hacia arriba van los problemas y de arriba se espera que vengan las soluciones. Eso hace pesada la labor del superior, porque quiere decir que la mayor parte de su tiempo va a ser escuchar problemas. Escuchar problemas. Escuchar problemas. Y esa es la labor del obispo, por ejemplo. ¿En qué se va la mayor parte del tiempo el obispo? En este año que está terminando, he tenido ocasión de tratar con alguna cercanía a algunos señores obispos por retiros espirituales al clero de sus respectivas diócesis o por algún curso de formación que tuve. Y me llama la atención cómo los obispos realmente necesitan hacer toda una maniobra mental, si se quiere hablar de esa manera, porque es muy difícil estar oyendo malas noticias todo el tiempo. Todo el tiempo llegan malas noticias y todo el tiempo se espera que salgan buenas noticias. Entonces, en ese sentido, y por supuesto que estoy utilizando una metáfora, se quiere que el superior sea como una especie de alquimista, una especie de mago que transmuta, que transforma todo lo malo que le echan, lo tiene que transmitir como cosa buena. Esto se nota de modo eminente en el caso del Santo Padre, en el caso del Papa. ¿Qué le llega al escritorio al Papa? Problemas y problemas y problemas. ¿Pero qué espera la gente cuando el Papa sale allá a su balcón? Una gran sonrisa, un gran amor, una palabra de esperanza. Entonces, ¿qué es lo pesado? Lo pesado es eso, estar recibiendo dificultades y problemas, eso es lo que le entra a la maquinita, y la maquinita tiene que moler, 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 y luego sacar pan dulce para darle a los demás. Y eso, un día y otro día y otro día, y eso es pesado, y eso cansa. Otra razón por la que es pesada la labor del superior, la labor del evangelizador, la labor del formador, es porque el que se encuentra en esa responsabilidad tiene en cierto sentido que mostrar un camino, pero no puede decidirlo por nadie. Entonces, perdón si suena mal la expresión, es un parto a distancia. Piense lo que le sucede a un formador, que se da cuenta que, por ejemplo, una de las novicias tiene que dar un determinado paso. No puede seguir en una actitud de autoengaño. Una de las tentaciones en las casas de formación, una de las tentaciones en las etapas de formación, es que la persona no solamente engaña hacia afuera, sino que en primer lugar se engaña a sí misma. Y se engaña a sí misma porque trata de conservar una imagen. Hace poco, en una comunidad distinta, hablaba con una joven novicia, y ella me decía que estaba pensando ya en retirarse porque sentía una tensión muy grande. Bueno, conversando, conversando, la tensión de ella es la tensión entre la imagen que ella trata de proyectar y lo que en realidad está viviendo. La imagen que ella trata de proyectar es la de la novicia perfecta, que siempre está muy dulce, muy servicial, muy sonriente, muy ecuánime, pero resulta que por dentro su camino de maduración psicológica, su camino de maduración emocional y espiritual va mucho más lento. Entonces, por dentro, ella se está muriendo de rabia y no entiende muchas cosas, pero al mismo tiempo trata de presentarse con la cara y la sonrisa, pero no le sale, entonces se siente hipócrita, entonces va y le llora a Cristo, y le dice soy una hipócrita, pero al mismo tiempo tengo que ser perfecta, y entonces otra vez respire profundo y destruya su colon. Entonces la gente se engaña mucho. ¿Qué pasa? Que la maestra de esa novicia se da cuenta del juego que esta chica está haciendo, se da cuenta que ella está tratando de presentar una imagen que no es, esa no es ella. Digamos que va en su proceso de maduración, pero es que ella se quiere presentar como perfecta, como que nada le disgusta, como que siempre está al servicio de todas, como que es igual con todas, y no le da para tanto el cuero. El cuero no le da para tanto. Pero ella sigue presentando esa imagen y está a punto de reventarse. Y hay personas que por no destruir una imagen destruyen una vocación. Por no destruir, por no afrontar la realidad de su proceso, son hasta capaces de salirse. Y salen por la puerta del noviciado sonriendo y agradeciendo y todo eso, y resulta que se hicieron un daño. En esas circunstancias, la maestra de novices se da cuenta del drama que está viviendo la chica esta, que trata de presentar una cara infinitamente mejor de lo que realmente es. Y se da cuenta que no puede seguir así. Hasta cierto punto, la maestra desearía que esta chica, por decirlo de alguna manera, se rompiera. Sería mejor que dejara de aparentar tanto, que alguna vez dejara explotar un poco su rabia, que alguna vez dejara salir un poco su inmadurez, que alguna vez dejara salir un poco su tristeza, que si estalla en llanto, se le sale un grito, pues no va a quedar incólume su imagen, su imagen se va a romper, pero ella va a poder sincronizar mejor lo que trata de presentar afuera con lo que ella es adentro. Entonces la maestra está esperando a que esta dé el paso y deje de ser una actriz de 24 horas al día. Y la maestra se da cuenta que tiene que dejar de aparentar, pero no puede decírselo ya de otra manera, porque ya se lo ha dicho, y la actitud de esta novicia, entonces es bajar la mirada, mantener una sonrisa, y de mientras se aprieta esas manos, que se le ven las uñas blancas, mientras se aprieta las manos, sí, madre maestra, como usted diga, claro que sí, sí, su caridad, pero por dentro sigue aparentando. Y entonces la maestra se da cuenta que no le entran las palabras y que también quiere aparentar con la misma maestra, pero no haga eso, no, no, claro que no. No, no, y esa lágrima, no, por ahí un poco de gripa, como que me ha dado gripa llorosa. Eso es pesado. Darse cuenta de que la gente tendría que dar un paso, pero no poder dar el paso, no poder moverles el zapato, eso es muy pesado, eso es muy duro. Luego lo mismo pasa en una comunidad. Una superiora se da cuenta, por ejemplo, que hay un par de inmaduras, no se sabe cuál es más vieja que la otra, pero hay gente que crece como el niño Jesús, crecen en edad, pero en sabiduría, no, y en gracia, tampoco. Entonces solo crecieron en edad, fue lo único en lo que crecieron. Entonces, figúrese lo que le pasa a una pobre superiora cuando tiene por ahí un par de inmaduras, ya viejas, porque ya no se les puede dar otro nombre, viejas, viejas, reviejas, pero inmaduras y la una de pelea con la otra y la otra de pelea y con niñadas y con cosas de adolescentes y prácticamente lo único que falta es que se digan, pues no te hablo, pues yo tampoco. Están en esas inmadureces y esta se da cuenta que eso no va para ninguna parte, pero ¿cómo hago? O sea, ese es el parto a distancia, es un parto por correo, ¿no? Esa es una cosa muy difícil, manejar un parto con mensajes de texto es muy difícil y eso es lo que le toca muchas veces al superior, ahora haga esto y le responde, pues no me da la gana, no, primero ella, ella fue la que empezó el problema y eso entonces hace sufrir porque uno se da cuenta lo que habría que hacer pero la persona no lo hace. Además, hay personas que traen gravísimas inmadureces de su familia y cuanto más deteriorada está la familia, mayores son las inmadureces de las personas que llegan, sobre eso vamos a hablar en otras predicaciones más adelante. Los problemas de ausencia de papá, los problemas de ausencia de mamá, los problemas de falta de hermanos, ¿usted cree que el ser humano se puede desarrollar de una manera perfectamente sana y natural cuando la familia está despedazada, cuando faltan hermanos? Entonces, por ejemplo, este caso que conocí esta semana, una niñita, bueno, ni tan niñita, vamos a ponerle unos 13 años, 12, 13 años, pero pues diríamos una niña, ella es hija de un papá, pero la mamá ya tenía otro hijo con otro papá y ahora la mamá está viviendo con otro señor. Entonces, ¿cuáles son las referencias de fraternidad? ¿Cuáles son las referencias de amor de esa niña? Y es posible que esa niña sea muy piadosa, pero la piedad y el amor a Cristo no sanan automáticamente las dificultades y carencias psicológicas y afectivas. Y este es un problema que se nota especialmente en la formación. Se puede ver a una persona que tiene un amor apasionado hacia Jesucristo. El amor apasionado hacia Jesucristo no sana automáticamente las carencias que la persona ha tenido. Entonces, bueno, vamos a apelar, vamos a acudir a la ayuda psicológica. A veces sí, a veces sí funciona, a veces no funciona. Hay un chiste filosófico, a ver qué tal son ustedes para los chistes filosóficos, que dice lo siguiente. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Y la respuesta se necesita un solo psicólogo, pero si el bombillo quiere. Y ese es el problema. Entonces, bueno, vamos, o sea, el psicólogo muy bien, tiene herramientas, tiene conocimiento, está bien, eso ayuda. Pero, ¿y si la persona no quiere? Y resulta que muchas veces la persona no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque el pecado tiene ventajas. Porque el pecado trae ventajas. Por ejemplo, ser inmaduro tiene ventajas. Si yo soy inmaduro, quiere decir que yo le puedo reclamar al universo, trátenme como una niña chiquita. por consiguiente, como niña chiquita que soy, no esperen mucho de mí. Por consiguiente, puedo portarme como yo quiera porque soy una niña chiquita. Entonces, la inmadurez es cómoda. El resentimiento es cómodo. ¿Por qué? Porque el resentimiento me permite echarle toda la culpa a alguien. Una persona que tiene un resentimiento con un tío que la violó cuando ella era niña, ya tiene una facilidad muy grande de echarle todas las culpas de su vida. ¿Yo por qué estoy comiendo tanto carbohidrato y tanta grasa? Pues todo empezó con mi tío que me violó. ¿Qué tiene que ver la violación de su tío? Pues una tragedia que la hayan violado pero ¿qué tiene que ver? No, eso produjo situaciones de autoestima y entonces yo empecé a comer mucho y entonces mi tío tiene toda la culpa. Uno se da cuenta que las personas cuando tienen carencias y cuando tienen a veces de manera justificada culpas que echarle a otras personas automáticamente se declaran inocentes y eso es muy cómodo. Entonces es pesado, es muy pesado. El ser humano es muy complicado. El ser humano es difícil. El ser humano a toda costa quiere quitarse sus responsabilidades. El ser humano a toda costa quiere seguir por la vía de la comodidad. A mí no me exijan mucho. Entonces ahí salen también las personas enfermas. ¿Cuántas de ustedes tendrán en sus comunidades hermanas que siempre están enfermas? Esa es otra manera a veces, hay gente que sí está enferma, pero esa es otra manera a veces de quitar muchas responsabilidades. No, yo no puedo, a mí no me pidan nada, yo es que he estado muy enfermo. yo sí fui muy hipocondríaco en una época, pero lo que tengo ahora sí es peor. Estoy en una situación muy grave. Entonces hay gente que y hay otros en cambio que se declaran yo soy mitad porcelana y mitad merengue. Así que no, como dicen en inglés esto toca manejar con cuidado. No se le puede decir nada, ay, ya le dolió, ay, eso lo dijeron por mí, ay, qué dolor, ay, todo les duele, todo les, todo es difícil, todo es pesado y ya se resienten y tienen que pedirles perdón 18 veces y todavía no sé si voy a perdonar porque he sido profundamente herida, estoy en una situación, es una herida brutal la que me han causado, terrible, terrible. Es que es cómodo, el pecado es cómodo. Mire, si el pecado no trajera algunas ventajas nadie pecaría. El pecado es cómodo y el pecado tiene todos sus rostros en el ser humano, en la comunidad humana. por eso es pesado, es muy pesado. En una época se compensaba lo pesado de ser superior con la cantidad de privilegios que tenía el ser superior. Eso es una cosa vergonzosa de la iglesia católica. Eso no hay que decirlo así muy alegremente. Había una cantidad de privilegios. Nosotros tuvimos un provincial que era el único que tenía derecho a comer fuera del convento. Entonces allá me hacen el favor, le recalientan los garbanzos a los frailes, me hacen el favor, tengo que salir para un compromiso. Ese fue un provincial que tuvimos por allá en otra época, hace mucho tiempo. Eso fue hace bastante, bastante tiempo. Échele más cilantro a ese caldo que eran los caldos, los famosos caldos que eran, se llamaban caldos de pollo mostrado. Le mostraban el pollo al caldo. Y ya, y mientras tanto, el superior tenía que alimentarse muy bien porque como es tan pesada la vida del superior. Pero esos tiempos han pasado mucho y cada vez son menos los privilegios y cada vez son más las cargas de los superiores y cada vez es más difícil por eso conseguir superiores y conseguir formadores es más difícil porque eso termina volviéndose una especie de prisión. Además de ser pesado está todo el tema de la persecución donde más se nota es en los formadores. Cualquier dificultad de una vez la culpa la tiene la maestra novicia. Es que, ¿qué está pasando en ese noviciado? ¿Qué es lo que usted le está haciendo? Y además existe un problema muy grave que yo no sé si pasa en la congregación no me tienen que decir ni que sí ni que no. Yo simplemente les cuento lo que yo he visto que pasa en mi comunidad. Resulta que cada muchacho que entra tiene su padrino que fue el que le ayudó a entrar. Yo conozco a ese muchachito mire es que yo prácticamente le cambiaba los pañales. Yo lo conocí de monaguillo era un mocoso así que no sabía sino sonarse con los purificadores. Tuvimos que corregirle tantas cosas. Lo tuvimos de acólito. Buen muchacho. Gran catequista. Excelente. Muy bueno. De manera que todos los que entran al postulantado que llamáis vosotras prenoviciado que llamamos nosotros todos los que entran son santos según sus respectivos padrinos y promotores. todos son santos son buenísimos. A los cuatro meses el tipo este resultó mentiroso resultó perezoso resultó orgulloso resultó delicado resultó que era de merengue que no se le puede decir nada. A los cinco meses hubo que sacarlo aparece el padrino pero como así pero un muchacho tan bueno tan bueno viene un problema de persecución viene un problema de persecución porque toda la culpa la tiene el formador ahí está ahí es donde está el punto entonces otro otro motivo de persecución mire esto hay problemas que se van acumulando y eso tiene que estallar en algún momento pero si está ya en manos de tal o cual provincial la gente le echa la culpa a ese provincial pero son problemas que han venido tiempo atrás por decir algo un terreno que no daba sino problemas y no daba sino pérdidas y estaba perdiendo su valor y no sé qué y finalmente el provincial dice pues vendamos eso ay usted como fue a vender hombre era un problema que venía incluso a veces problemas de décadas pero el que se atreve a intervenir le cae toda la culpa eso es difícil entonces el superior especialmente el superior el formador están como ante la mirada pública decía el apóstol san pablo en la segunda carta a los corintios somos espectáculo de los ángeles y de los hombres no todo el mundo mira y mucha gente mira es a ver en qué momento se equivoca y eso es muy cansón eso es muy cansón por no hablar de las persecuciones externas que también existen no son quizás las más graves en este momento de la historia de nuestro país pero también existen y los primeros a los que les caen es obviamente a los superiores a los obispos a los sacerdotes a esos son los primeros a los que les caen un personaje interesante si ustedes quieren leer una historia sobre esto es el obispo y mártir africano de nombre Cipriano obispo de Cartago San Cipriano es un obispo muy interesante un hombre recto valiente sabio que pasó por dos persecuciones y él respondió a las dos persecuciones de manera distinta por ejemplo en la primera persecución él decidió que lo mejor era esconderse y seguir desde la clandestinidad protegiendo al rebaño a través de mensajes a través de directivas y de escritos que él enviaba escondido en ese momento fue su criterio que lo que él tenía que hacer era no desproteger a la gente sino seguirla animando y seguirle predicando pero viera usted la cantidad de fieles que se volvieron contra él usted es un cobarde usted salió a esconderse vino luego otra persecución en la cual él murió ahí murió Cipriano es interesante el caso de Cipriano porque él tiene que decidir en circunstancias difíciles que es lo mejor que se puede hacer fíjate todo lo que han criticado a Jorge Mario Bergoglio el actual papa en la época de la dictadura militar allá en Argentina que se hace mira yo hay un programa muy interesante de un jesuita español que dice yo le debo la vida a Jorge Mario Bergoglio le debo la vida y que fue lo que hizo Jorge Mario en ese momento provincial de los jesuitas para salvarle la vida resulta que este español era muy fervoroso y él se consideraba un gran profeta y hay que denunciar las injusticias contra los pobres y a donde él iba empezaba a organizar sindicatos y marchas y protestas era un hombre de gran talento para ese tipo de actividades entonces este jesuita lo sacaron salió prácticamente expulsado del Paraguay o de Uruguay llegó a Argentina y apenas llegó a Argentina entonces de una vez a buscar bueno aquí donde organizó un sindicato y fue por allá y organizó efectivamente un sindicato una causa muy justa no estamos diciendo que que él no estaba trabajando bien era una causa muy justa y era un hombre muy creyente no era pura política lo que él hacía pero claro de inmediato la dictadura militar puso la mirada en este hombre se dio una circunstancia la salud de él se deterioró mucho por el lugar donde estaba entiendo yo que por el Chaco argentino se le deterioró mucho la salud entonces él se fue a un tratamiento un tratamiento allá a su país a España y estando allá le escribió al provincial de los jesuitas en Argentina Jorge Mario Bergoglio le escribió claramente con la intención de regresar y a seguir adelante con el sindicato las marchas las protestas y le respondió el jesuita le respondió diciendo pues hemos tenido un clima espantoso la situación está muy difícil las inundaciones no paran hay truenos por todas partes el otro entendió el mensaje entendió de que él estaba hablando entendió que no era el momento de regresar a Argentina y una de las cosas que decía Jorge Mario Bergoglio en ese momento era nosotros somos llamados al heroísmo y somos llamados a la santidad no somos llamados a la temeridad ni a la tontería ni a la imprudencia entonces cuál es el límite entre un valiente y un tonto es decir si este hombre se mete a organizar la siguiente marcha y lo encarcelan 30 años lo pudren o lo desaparecen o lo torturan realmente ese es el mejor servicio a Dios entonces en el criterio de Jorge Mario Bergoglio eso es una tontería se puede ayudar más a esos pobres de otra manera ese fue el criterio que él siguió estoy seguro que otras personas tendrían otro criterio como en el caso de Cipriano fíjate como algunos dijeron no lo mejor es que el obispo salga ponga el pecho y diga bueno aquí estoy y mátenme Cipriano dijo no este no es el momento para eso pero evidentemente cualquier decisión que se tome va a producir desacuerdos y va a producir persecución y va a producir dificultad otra raíz de persecución que sufren los superiores es porque mucha gente quisiera estar donde ellos están de manera exagerada graciosa y un poco descarada decía Carlos Mario al padre Samuel que es el nuevo rector de la seccional de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga le decía mira tú no te preocupes mucho en caso de que tuvieras que dejar este cargo porque hay una larga fila de gente esperando que se desocupe esa silla y eso también es motivo de persecución y es una persecución callada y la gente dice así de labios para afuera no, no yo que superior y no eso es una gran complicación pero también tienen los ojitos abiertos porque es posible que sí es posible que sí y es que hay un problema y es que eso que tanto predicaba Catalina de Siena de la necesidad del conocimiento de sí mismo lo practica poca gente entonces la gente misma no es consciente de todos los apetitos de poder que tiene y sí hay mucho apetito de poder tal vez la gente no quiere ser no todo el mundo quiere ser madre superior no todo el mundo quiere ser maestra de novicias no sé si haya mucha gente haciendo fila para maestra de novicias pero lo que sí te puedo asegurar es esto siempre hay cargos que resultan más apetecibles por una razón o por otra porque tienen cierto prestigio porque tienen cierta comodidad a veces hasta por el clima eso pasa en mi comunidad por eso el nunca bien llorado y recordado provincial nuestro que tuvimos no diré su nombre entonces ya él hacía chiste de eso entonces cuando llamaba a algunos frales le decía bueno y tú qué tal eres para el clima caliente ya cuando la conversación empezaba por ahí ya estaba como complicada el clima también también por razones de clima entonces las decisiones van a ser controvertidas las personas quisieran tomar las decisiones que a nosotros digo yo si yo fuera superior que a nosotros nos corresponde tomar cuando en un escritorio de un lado se plantean los problemas y de otro lado se toman las decisiones la mayor parte de la gente quiere estar del lado donde se toman las decisiones así le lleguen todos los problemas entonces es difícil y hay una última razón de persecución que pasa mucho en las comunidades locales y es que la gente quisiera que se utilizara el poder pero para hacer exactamente lo que ellos están pensando entonces hay toda una presión para que el superior se convierta en marioneta o en extensión de lo que yo quisiera entonces hay gente que no quiere ser superior no, no, no yo no quiero ser el superior pero yo si quiero que el superior haga lo que yo quiero entonces viene toda una presión y eso se nota en las comunidades locales especialmente cuando hay una cierta división en la comunidad inmediatamente la gente quiere saber si este está con los de allá o está con nosotros con nosotros o contra nosotros y esas situaciones son muy difíciles de manejar y casi siempre al final quedan descontentos unos descontentos los otros culpable único el superior eso es difícil y luego está el tema muy unido a esto el tema de la ingratitud obviamente las personas que están descontentas no tienen mucho que agradecer incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme y eso se cumple así tal cual y eso es difícil a veces las personas más difíciles en el trato cuando se tiene una responsabilidad son las personas que vienen del mismo Nazaret del que uno viene ¿qué quiere decir esa expresión? ¿críptica? quiere decir lo siguiente que a veces las personas más difíciles para el tema de la obediencia son los que son del mismo grupo noviciado de uno de la misma edad de uno de la misma formación de uno son muy difíciles porque acuérdate que fue lo que le pasó a Jesús cuando llegó a su Nazaret bueno pero si este lo conocemos si este es el hijo del carpintero si por ahí andan sus hermanos sus hermanas mire si este butaco lo hizo él y ahora el hijo de Dios ay Dios mío no lo conociera yo y no se fiaban de él y no le creían entonces esa parte es difícil y esa es parte esa parte es de la ingratitud hay una cosa que es muy difícil de manejar para los superiores y me disculpan porque hay varias personas relativamente jóvenes aquí por supuesto más jóvenes que yo en general son más ingratos los jóvenes que los mayores me perdonan pero eso hay que decirlo así porque así es en general son más ingratos los jóvenes ¿por qué? porque uno en la juventud como dijo por ahí un viejo uno conoce muy bien las leyes y conoce muy poco las excepciones y cuando uno tiene muy claras las leyes y tiene muy claros los ideales uno suele ser implacable entonces muchos jóvenes son implacables aquí no se vive la fraternidad nos hemos alejado del carisma le hemos dado la espalda mejor dicho esto está a punto de colapsar muchas veces los juicios las opiniones de muchos jóvenes son muy duras son muy drásticas no es ley general hay excepciones pero a veces la palabra de los jóvenes es una palabra dura y yo he visto como sufren los superiores con eso yo no he sido ni provincial ni cosa parecida aunque si me ha tocado ser de consejo de provincia y uno se da cuenta como llegan a veces unas críticas terribles no realmente en esto no se ha hecho nada en esto no se ha avanzado nada son palabras duras porque se ha tratado de hacer todo un esfuerzo se han buscado caminos pero muchas veces la gente es implacable implacable si no se logró lo que yo quería entonces no se hizo nada bueno no demos más ejemplos yo creo que todo esto nos ayuda a entender por qué es tan pesada la labor del formador por qué es tan ingrata por qué entonces uno empieza a buscar justificaciones y por ahí puse esos nombres para las justificaciones el primero que empezó con las justificaciones fue Caín cuál fue la justificación de Caín soy yo acaso guarda de mi hermano esa es una justificación que uno utiliza y esa es la mamá de todas las justificaciones qué significa yo no soy guarda de mi hermano significa yo no quiero cargar con esa vida yo no quiero encargarme de eso yo no quiero tener esa carga un poco lo que dijo Moisés yo acaso engendré toda esta gente o no he engendrado toda esta gente que cada uno haga lo que le parezca y esa es una tentación que tiene el superior la tentación de descargarse se empieza con la frase de Caín Jeremías tiene una frase también parecida mire ni yo les debo ni me deben pero todo el mundo me critica todo el mundo contra mí terror en torno a cada rato rodeado de miedos y de ataques por todas partes y yo no les debo ni me deben caso de Jeremías ahí no lo escribí pero se debe mencionar Elías basta señor basta yo no soy más que mis padres ya que se acabe esto yo estoy mencionando estos ejemplos sobre todo para que nos demos cuenta que ese cansancio llega y que es explicable por supuesto por supuesto el desafío es no quedarse en ese cansancio Elías aunque pasó por su crisis se levantó y siguió ¿no? a la montaña santa a renovar la alianza Moisés aunque se quejó luego respiró profundo volvió a donde el pueblo y siguió el único que lamentablemente no tuvo buen desenlace de esta historia pues fue Caín entonces fíjate que es muy explicable uno quiere quitarse la gente encima yo lo que quiero es que me dejen tranquilo que me dejen en paz que me dejen en paz y luego los dejan en paz y entonces empiezan a complicarse solos pero bueno que eso es lo que le pasa a algunos expresidentes ¿no? el caso de Pedro ahí viene otra disculpa y entonces yo tengo que seguir perdonando y perdonando y aguantando y aguántale al uno y aguántale al otro ¿hasta cuándo? ese es otro que se queja entonces ¿cuáles son? pongámosle orden a esto ¿cuáles son las justificaciones típicas? yo no soy guarda de mi hermano esa es una la de Jeremías yo no me meto con nadie la de Pedro yo no tengo por qué estar aguantando tanto luego hay otras que no tienen un referente directo en la Biblia pero que nacen de este mismo espíritu que es un espíritu de agotamiento y de rebeldía como por ejemplo ¿cuál? la que ya hemos mencionado que es derivada de la de Caín aquí ya todo el mundo es maduro aquí ya cada quien sabe lo que tiene que hacer ya cada uno sabe entonces cada uno encárguese de lo suyo y a mí déjenme en paz déjenme en paz de manera que yo pueda terminar mis tejidos pueda ver la novela pueda levantarme a mis horas entonces esas son las disculpas típicas disculpas típicas de nosotros cuando estamos en esa clase de cargos comentaba Monseñor Alberto Giraldo cuando estaba en ejercicio de su episcopado otra disculpa que es muy común en los sacerdotes pero luego he visto que no solo los sacerdotes es que yo tengo que hacer otras cosas entonces decía él ¿qué hago yo? que todos los seminaristas quieren ya tener parroquia y ya quieren ser párrocos y todos los párrocos quieren estudiar están como cambiados ahí y eso es así eso pasa entonces la labor del superior se ve como una entre varias cosas pero la labor del superior no va a quitarme mi camino de realización personal mi proyecto de vida yo voy a ser superior siempre y cuando eso no interfiera con mi proyecto mío si no interviene si no interfiere con mi proyecto personal hermana y entonces usted no acepta ser maestra de novicias no yo estaba yo estaba en un proyecto de aprender copto este año entonces mis clases de copto se cruzan con el noviciado no puedo aceptar entonces los proyectos personales porque resulta que es cierto que un superior puede tener otros oficios eso es cierto y en cierta medida es necesario nuestra época pero realmente le damos el tiempo yo me pongo a examinar las responsabilidades que yo he tenido y yo no me declaro inocente a mi me parece que yo he podido hacer mejor muchas cosas en mi vida y les invito a que tengamos todos esa misma sensatez de reconocer que hay muchas cosas que podríamos hacer mejor y podríamos haber hecho mejor porque a veces no les damos el tiempo a veces uno se concentra mucho en su proyecto personal es decir yo por los laditos de mis ratos libres soy superior ¿no? en mis ratos libres soy provincial pero yo voy aquí con mi vida la mía la que a mí me interesa la que a mí me gusta en las cosas que a mí me dan satisfacción la única conclusión a la que hay que llegar y con esto vamos cerrando es que solo hay una manera de vivir de vivir esta vocación que es la vocación del transmisor de la fe porque en eso estamos estamos no nos hemos salido del tema de la tradición y la transmisión pero entonces ¿qué se necesita para que haya tradición y transmisión de la fe? ¿qué se necesita? se necesitan superiores que se inmolen y formadores que se inmolen es un morir de lo que se trata es de eso se trata de un morir me gustó mucho lo que me decía Monseñor Omar Alberto comentando comentando el momento o el tiempo en el que tuvo que discernir si aceptaba o no el episcopado y él llegaba a una conclusión el señor me llama al amor al servicio y a la cruz eso no es otra cosa entonces solo se puede aceptar el cargo de formador solo se puede aceptar el cargo de superior si se está aceptando el amor el servicio y la cruz solo aquellos que estén enamorados de la fecundidad de la cruz solo aquellos que tengan un amor sublime a la causa del evangelio serán buenos superiores los demás en el fondo en el fondo van a tratar de seguir con su proyecto personal y yo por los laitos por eso que no se metan conmigo que no me sobrecarguen que no me estorben que no me fatiguen que no me importunen porque porque yo quiero seguir con mi vida y resulta que en el fondo lo que el señor nos está pidiendo para transmitir eficazmente el evangelio es se necesita que tú mueras hermano se necesita que tú mueras es que tú eres parte del condimento entonces toca matarte esto es parte del condimento tienes que morir se trata de eso se trata de morir se trata de abrazar la cruz pero cómo puede uno abrazar la cruz porque eso es lo que hemos descrito que es esto de peso de persecución de ingratitud que es eso cruz entonces la persona que no descubra la hermosura y la fecundidad de la cruz no sirve ni para evangelizar ni para formar ni para ser superior se necesita personas se necesitan personas que estén enamoradas de esa verdad de la cruz esas personas que tengan ese amor sublime esas personas que tengan esa convicción son las personas que van a entender que cuando sacan tiempo para escuchar cuando sacan tiempo para orar cuando sacan tiempo para amar están muriendo pero es que de eso se trata entonces es un morir por amor le preguntaba yo a un psicólogo de mi familia le preguntaba cuál era la principal causa de tantas patologías que encontramos en los niños en los jóvenes yo pensé que me iba a hablar de los medios de comunicación que me iba a hablar de la ruptura de las parejas y todo eso es verdad que me iba a hablar del materialismo y el consumismo y eso también es verdad pero me dio una respuesta que me gustó mucho me dijo mira el motivo principal la razón principal lo que más deteriora a los niños es que los papás no tienen ni tiempo ni atención para ellos no es la falta de aparatos ni el exceso de aparatos ni siquiera es si hay mucha o poca gente en la casa es el tiempo es la atención es el entregar vida es el entregar vida eso es lo difícil pero eso es también lo fecundo entonces que pasa que muchos papás quieren ser papás sin cambiar sus horarios me comentaba una hermana de las dominicas de la inmaculada en el perú me decía los colegios que más tienen éxito en perú pero yo creo que eso quizás se puede extrapolar a otros lugares los colegios de mayor éxito en perú son los colegios que ocupan a los niños de 7 de la mañana a 7 de la noche esos son los colegios que más les gustan a los papás como quien dice ya quedó resuelto el problema del muchacho el colegio les da el almuerzo el colegio les ayuda a hacer las tareas el colegio les organiza otro curso el colegio les hace el colegio de manera que cuando ya el niño llega a la casa ya el niño llega borrachito de sueño y entonces ya el papá puede tener una media hora para decirle bueno todo bien todo bien en tu colegio ¿cierto? ¿estuviste bien? ¿estuviste contento? sí, sí papá estuve contento pobre niño agotado ese colegio si es bueno porque me trae al niño bien fatigado bien agotado por supuesto ese papá quiere seguir siendo soltero y es que esto es lo mismo de la sexualidad ¿por qué no quieren tener hijos? porque queremos seguir siendo solteros eso que cuento de hijos queremos tener todos los deleites del sexo queremos tener todos los deleites de una vida sin responsabilidades no nos interesan los niños pero bueno al fin y al cabo pues tocará tocará tener un niño pues pero el niño muy pronto se convierte en una criatura aburrida cuando no hay amor el niño es una criatura aburrida entonces los colegios que tienen mayor éxito son los colegios que ocupan a los niños todo el día y entonces cada vez los colegios tienen cursos más tempranos hay un kinder hay un pre-kinder hay una transición hay un parvulario hay una sala cuna sala de parto es decir ya prácticamente lo que muchas mamás modernas quieren es que el niño nazca y ya entre al colegio y entonces ya queda el niño en el colegio y ya ella puede seguir su vida puede seguir su vida de soltera esa misma mentalidad se nos entra a nosotros entonces ¿qué pasa? que también nosotros como ya denunciaba Demian Berne que fue maestro de la orden hay familias que no quieren tener hijos hay comunidades que no quieren tener hijos hay superiores que no quieren encargarse de nadie entonces así como en el mundo hay parejas que no quieren tener hijos pero cuando ya les tocó tener hijos entonces delegan la responsabilidad y siguen por su cuenta así también hay superiores que no quieren tener de quien encargarse pero si me toca porque no hay nada que hacer entonces yo sigo con mi proyecto personal que es el que si me trae satisfacción que es el que si me llena y los demás lo demás lo voy haciendo por los laditos entonces tenemos una generación de jóvenes oiga esta frase que le puede servir para muchas reflexiones una generación de niños y jóvenes criados con las sobras afectivas criados con las sobras afectivas del papá de la mamá del colegio con las sobras cuando uno le pregunta a un papá tú alimentarías a tu hijo con las sobras que pasaría si tú por ejemplo te sientas a comer con tu esposa y comen y comen y bueno ya lo que quedó por ahí unos cueritos que no me gustaron y un pedazo quemado de papa que quedó por ahí y una sopa que quedó insípida bueno esas sobras ahora si dele a los hijos eso eso es lo que están haciendo los papás les están dando las sobras a los hijos y por supuesto el hijo no se siente amado el hijo no es tonto el hijo se da cuenta que la calidad de tiempo va para otras personas el hijo se da cuenta que el corazón del papá está en otras empresas el hijo se da cuenta que el corazón de la mamá está en su ascenso profesional los hijos no son tontos se dan cuenta de eso y luego ese hijo o esa hija entra a una comunidad religiosa y se encuentra con un maestro que no puede dejar de aprender copto y luego con un superior que tiene su proyecto personal de vida y yo tengo mi proyecto personal y con las obras de mi tiempo vamos a ver que podemos hacer por usted con las obras por supuesto una generación alimentada con sobras es una generación mal alimentada y luego se le pide a esas personas que sean los héroes de la nueva evangelización ay hermanitos iba a estar muy difícil los héroes de la nueva evangelización tienen que estar muy bien alimentados emocionalmente espiritualmente académicamente y cuál va a ser la alimentación de esos alimentados con sobras por eso necesitamos una nueva maternidad y una nueva paternidad espiritual necesitamos como le dijo el Papa Francisco aquellas religiosas necesitamos que ustedes sean fecundas la preocupación número uno de una religiosa en el siglo XXI según el Papa Francisco es la fecundidad que parece una ironía porque por supuesto está el hermoso voto de virginidad que se ha realizado pero lo que está diciendo el Papa es que el verdadero voto de virginidad es fecundo la fecundidad donde está la fecundidad de tu virginidad porque si tu virginidad no fue fecunda entonces no fue un voto fue una mutilación si tu consagración virginal no fue fecunda no hiciste un voto hiciste una mutilación existencial de tu afecto de tu corazón entonces ahí está el desafío ahí está lo que necesitamos pero como se llega allá pues necesitamos en primer lugar ser nosotros mismos conquistados por la hermosura del evangelio y necesitamos también algunas pistas sobre el tiempo en el que estamos viviendo sobre eso continuaremos en nuestras siguientes reflexiones con el favor de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén un saludo y al Espíritu Santo ni Gracias.